¿Qué será? ¿No son más? ¿Sabes o qué? Pero no revolotean ni nada. Se va a cerrar. ¿Eso qué será? ¿Será una vez o qué? ¿Pero no lo que le piden? ¿Qué será esto? Y ahí tiene un buen rato ya haciendo eso, un movimiento. Pero no más. Esas palabrotas ahí ya no hagan caso. No hay que hacer caso porque... ¿Qué será esto? ¿A vez o qué? Mira cómo se mueven. No hay que hacer caso. ...como extrañas formaciones, que hacen esas novelas, que casi vienen del Foniente hacia algo... ¡Ah caray no! Son aves... ...no son pájaros, son como unas... ...tienen una forma bien rara, ¿qué serán? ¿Qué será esto? No, esto no tiene forma de... ...esto no tiene forma de aves. ¿Sabe qué es? A ver... No, estos no son aves, no son pájaros. ¿Esto sabe qué es? ...no es... No me abrimos un pácharo.